¡Suscríbete al canal! Tuvimos que definir también por mayor avance Pero creo que la historia va a ser diferente Para esta segunda ocasión En la cual ambos equipos se enfrentan Contra la tubería Una competencia muy difícil, clásica de calle 7 A nivel internacional Hoy los competidores aquí en El Salvador se enfrentan A la tubería, vemos también como pasan 30 segundos Yuri manteniendo el balance Pero es una prueba muy, muy difícil Vamos a ver si la técnica Resulta efectiva por parte de Yuri ¡No! ¡Caia la piscina! Primer competidor en caer al agua Del equipo rojo, 42 segundos Se tardó en irse a la piscina Ahora es el turno de la China También competidora que está muy concentrada Pero no, rápidamente también cae Y le da la salida también a la teacher Hay que esperar que esté fuera de la piscina Para poder continuar con la competencia Vamos a ver si esto no se define Igual que la primera vez Con el mayor avance Quien más lejos pudo llegar Si no me equivoco Estaba todavía en competencia Karim, creo yo Que fue el que llegó un poco más lejos en esta prueba Vemos que está concentrada la teacher También del equipo rojo Cuando ya van un minuto 16 segundos de prueba Vamos a conocer por 200 puntos Quien se lleva esta competencia Por el momento la teacher Que está en la tubería Mucho silencio Mucha concentración Aquí en nuestro público Pero no No logra pasar ni a la tercera tubería Es una prueba bastante difícil Y unito Hasta el momento que el competidor Por parte de la furia roja Que más lejos ha llegado Cae en la primera etapa de esta prueba Recordemos también al público Que si los competidores No logran hacer una pasada No logran sonar Por lo menos una campana Se define al mayor avance Nuevamente cae la chinita Una prueba que le está Resultando bastante complicada Creo yo que A veces la mejor estrategia del equipo Si no te funciona Es darle El siguiente paso Darle la salida al competidor Que es más efectivo Vemos la teacher Una prueba que está dominando Hasta el momento Pasa la primera tubería Pero se puede complicar Cualquier desbalance Cualquier movimiento en falso Te arroja a la piscina Exactamente Tienen que estar muy concentrados En cada uno de los movimientos Vemos como ahora pierde el control La teacher Y cae a la piscina Rápidamente El tiempo se le está acabando El equipo rojo Son dos minutos 28 segundos de competencia Y el equipo varió Por el momento concentrado Pensando en la técnica Que va a utilizar De qué forma Tiene que pasar esta prueba Y cae también a la piscina Yuri No están encontrando La mejor manera Para avanzar Se va la china también La tubería Va a hacer la prueba El reto más grande Que han tenido Estos competidores De calle 7 Hasta el momento Nadie ha sonado La campana En esta prueba Complicada Por 200 puntos Estamos viendo Cómo está tratando De avanzar Lo más lejos posible La teacher Creo que olvidan La campana Y tratan de llegar lejos Para llevarse esta prueba Pero el equipo amarillo Es un equipo Que tiene competidores Muy fuertes También concentrados Que pueden sacar Un gran avance Sorprendente Alex Cómo cuatro competidores De la furia roja En estas últimas semanas Le han dado guerra A ocho competidores De los amarillos Menciono ocho también Porque ya sacaron A uno La semana pasada Irene Salió de competencia Pero hoy vemos A la chinita En la tubería Mencionarles también A nuestro público Para que no haya ninguna duda Son diez minutos En los cuales Van a tener la oportunidad Ambos Los tres competidores Que están En esta segunda prueba Por los rojos Ellos ganaron Las primeras Es el derecho Que tienen de iniciar La segunda El máximo avance Es definido Por los hombros Hasta donde lleguen Los hombros Tomados a las tuberías Ese es el máximo avance Señorito El competidor De la furia roja Que ha llegado más lejos En esta prueba En esta segunda ocasión Que se realiza La prueba Prácticamente La tubería 2.0 Que se están enfrentando Los competidores Más o menos Esa fue la altura A la que llegó Yuri En la ocasión pasada Vamos a ver Si a los cuatro minutos Con diez segundos Se hace más efectivo Recordemos El mayor avance En dado caso El equipo rojo No logre No logre sonar Una campana Será efectivo Vemos que está perdiendo El balance Se está moviendo La tubería Se está complicando Bastante Yuri Pero la detiene La concentración Se ve en su rostro Está analizando Cuál es el momento Ideal para lanzarse Para barrerse También en la tubería Pero no resulta Cae a la piscina Tiene que salir Para el relevo De la chinita Ahora está la china Otra vez en competencia Vimos como Yuri Ha sido el competidor Del equipo rojo Que ha llegado Un poco más lejos En esta prueba Pero ahora Vemos que rápidamente Cae también La competidora Del equipo rojo Que ha estado Desacertado El equipo en estos momentos Cuando el tiempo Son cuatro minutos Cincuenta y tres segundos Y la prueba Se está volviendo Cada vez más difícil Más complicada Para cada uno De los competidores Está el Capi Del equipo amarillo También observando Y también Alex Que no ha estado En esta prueba Solamente dos señoritas Y Yuri Son los encargados De buscar Llevarse esta segunda Prueba por doscientos puntos El equipo rojo Se le están escapando De las manos Esta oportunidad Y la ventaja Que tenían De la primera prueba De cien puntos Ahora Solamente se quedan Con eso Porque se está Volviendo más difícil Y el mayor avance Hasta el momento Obviamente lo ha tenido Yuri Ha sido el competidor Que más lejos Ha llegado En esta prueba Y lo vemos Como está concentrado Muy Muy Concentrado En sus ojos Nada más está la campana Eso es lo que tiene La mira Y quiere llegar Hasta el otro lado Pero Tiene que pasar La tubería Esa es la barrera A superar Y ahí está el juez También indicando Cuál ha sido El mayor avance De cada uno De los competidores Muy complicada Esta segunda prueba Para el equipo Rojo Te diré Alex Que es así Como pueden Empezar a estamparse Los sueños De tener una semana Limpia Para el equipo rojo Sabemos que es una técnica Bastante ensayada Incluso El Salvador El Salvador Oficial Nuestra fanpage De Facebook Ahí vamos a estar Compartiendo Todos los avances Día a día También totalmente En vivo Lo que está sucediendo En calle 7 Por si no tenés Un televisor cerca Nos puedes acompañar A través de Esmitv.com Cae la teacher Tiene que salir Con mucho cuidado También porque Yuri A la hora de salir De la piscina Tuvo un resbalón Pero sin competencia Mientras tanto La tubería Está cobrándole caro Estas pasadas Al equipo rojo Vemos a Yuri Un competidor Que resulta factible Llegar A la tercera tubería Pero de ahí El equipo rojo No va a pasar Mientras tanto China Y también la teacher Se caen Sin dar lucha En esta segunda competencia Eso mismo Deba mencionar Pepe Cuando vimos el docus De los entrenos De los competidores Vimos que algunos de ellos Lograron sonar la campana Vamos a ver Si ya en competencia Ya arrancada la prueba Logran hacerlo Mientras tanto Nos quedamos Con la imagen de Yuri Que cae a la piscina También Y se le está haciendo Más difícil Terminar esta prueba Estamos entrando Ya a la recta final De competencia 7 minutos y medio De prueba Mientras está La china Que logró avanzar Un poco más De todo lo que había hecho En el transcurso De esta prueba 200 puntos Son los que tenemos En esta competencia Y continúa El equipo rojo Tratando de llegar Lo más lejos posible Porque el mayor avance Es lo que los puede salvar En esta prueba Cae otra vez A la piscina La china Del equipo rojo Son los tres competidores La teacher Yuri Y la china Son los encargados De pelear Por estos 200 puntos Y al otro lado Ya vamos a ver La alineación Del equipo amarillo También Por el momento Estamos en los últimos Dos minutos de competencia Y ninguna campana Para el equipo rojo Estamos en los últimos Dos minutos Tú lo has dicho Se vuelve muy inquietante Para los competidores Del equipo rojo Querer ¿Te imaginas Alex? Querer Superar una prueba Y que sea demasiado difícil Eso te puede llegar A desesperar Y cuando la desesperación Llega Cuando la paciencia Se pierde Es posible Que se pierda También la competencia Mientras tanto La paciencia Está a favor Y también En la mente De Yuri Muy concentrado Como tú lo has dicho Alex El único objetivo Es llegar a sonar La campana Se le está acabando El tiempo Y con eso Las posibilidades Al equipo rojo El equipo amarillo Bien ansioso De ganar su primer día De competencia En esta semana Que es la última Por colores La chinita Con una oportunidad más Mejor se arroja Y le da La posibilidad A la teacher Y hay Urito Que han avanzado más Pero lastimosamente Si estas pasadas No son factibles Para el equipo rojo Puede terminar En una tragedia Para ellos Porque estamos En el último minuto Último minuto De competencia Estamos a punto De arrancar Los últimos 60 segundos Que tiene el equipo rojo Para avanzar rápidamente Hasta el otro lado Y sonar esa campana Si no El equipo amarillo No sé si la tendrá fácil Pero con solo Que logre pasar Ese tercer cilindro Empezamos el recuento De 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Se termina el tiempo Para el equipo rojo No sé si la tendrá